¡Suscríbete! 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 Mientras tú llegas Y mientras vives tú Y mientras vives tú Amada mía tú Y mientras vives me parás Mientras vives tú Esclava de mi amor por tu dulce cariño Esclava de mi amor para toda la vida Mientras vives tú Mientras vives tú Y tú me amaras Y yo te querré Serás siempre mi mujer Mientras vives tú Mientras vives tú Para ti cantarás toda la vida Y serás tuyo negrita Mientras vives tú Mientras vives tú Pero que mira, mira, solo mira tú Mira, mira, nada más que tu actitud Y mientras vives me amaras Mientras vives tú Y yo te amaré Y tú me enterras Serás siempre el pago de mi vida Y mientras vives me amaras Mientras vives tú Esclava de mi amor por tu dulce cariño Y si esclava de mi amor para toda la vida Y mientras vives me amaras Mientras vives tú Mientras vives tú Mientras vives tú Mientras vives tú Siempre, mía tú, y solo tú, y solo tú Siempre, mía tú, y solo tú, y solo tú Y nada más que tú y solamente tú, por toda la vida solo tú Siempre, mía tú, solo tú, solo tú Amada mía, amada amiga, yo te quiero de toda la vida Siempre, mía tú, y solo tú, y solo tú Y solamente tú y nada más que tú, por toda la vida solamente tú Siempre, mía tú, y solo tú, y solo tú Si me vas a lavar un poquito a mirar, a lo mejor me siento ligero Siempre, mía tú, y solo tú, y solo tú Charlie Palmieri ¡Camaja! Muy buenas noches, damas y caballeros Gracias por este lindo recibimiento Estamos contentísimos de estar nuevamente con todos ustedes Esperando que la música nuestra en la noche de hoy se denagrado Que se diviertan El propósito principal nuestro es estar aquí, divertirnos Olvidar los impuestos, las deudas, toda esa vaina Y que vivan los negros, ganó mamá Yo acabo de llegar de República Dominicana y Puerto Rico Y le mandan un mensaje a todos ustedes Dicen los dominicanos y los puertorriqueños A toda esa gente que están por allá en los Nueva York Y corriendo frío Mándale un abrazo caluroso De la isla del Encanto y de la Nisqueya a la Vida Estamos aquí para complazarle para Dedicarle las canciones a los que cumplen año Carmen, happy birthday, sweetie God bless you This is for your husband, myself, all the guys in the band Happy birthday God bless you, we're gonna play at your 60, right? In another five more years Come on, let's say two One more, one more year Tú más puedes esperar para llegar a los 60, parece No te apures que en dos años más celebramos los 60 tuyo y los 50 mía Así que si quieren merengue, quieren bachata, quieren otra cosa Se la piden al DJ porque yo lo que traje fue salsa Seguimos pasando Vamos a recordar a los años 70, 80, 90 Nos vamos a remontar en una época bonita De cuando muchos de ustedes eran jovencitos Muchas flaquitas Sabroso Y nada más que tú, siempre tú Voy a llamar a la mía Solo mía tú Por toda la vida Siempre tú Voy a llamar a la mía Solo mía tú Que yo siempre te amaré Siempre tú Y si vienes conmigo me estarán Solo mía tú Solo mía tú Y si vienes conmigo me estarán Solo mía tú Y si vienes conmigo me estarán Solo mía tú Y si vienes conmigo me estarán Solo mía tú Y si vienes conmigo me estarán Solo mía tú Y si vienes conmigo me estarán Y si vienes conmigo me estarán Y si vienes conmigo me estarán Solo mía tú Y si vienes conmigo me estarán Solo mía tú Y si vienes conmigo me estarán Solo mía tú Y si vienes conmigo me estarán Chante tú, chante tú, chante tú, chante tú Si no me hagas tú, chante tú, oye, maravilloso Chante tú, cuánto maravilloso Chante tú, no me estás mirando Chante tú, sólo, 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 sólo ¡Suscríbete al canal!